Bienvenidos al curso de Ingeniería de Materiales. La Ingeniería de Materiales relaciona cuatro aspectos fundamentales, los cuales son microestructura, síntesis y procesamiento, composición y la relación desempeño-cost. Como resultado de aprendizaje de la asignatura, tenemos que, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales, efectuando una adecuada selección en las aplicaciones de ingeniería. Los temas a tratar durante el desarrollo de esta asignatura son fundamentos de los materiales de ingeniería, propiedades de los materiales, tratamiento térmico y aleaciones metálicas, clasificación de los aceros, ensayos de los materiales, procesos de difusión y solidificación. El sistema de evaluación de la asignatura está organizado de la siguiente forma. Una evaluación de entrada que equivale al 0% del promedio final. Un consolidado 1 que equivale al 20% del promedio final. Una evaluación parcial que equivale al 20% del promedio final. Un consolidado 2 que también equivale al 20% del promedio final. Tenemos una evaluación final que equivale al 40% del promedio final. Una evaluación sustitutoria La nota de esta evaluación reemplaza a la nota más baja que se ha podido obtener en estos cuatro rubros anteriores Durante el desarrollo de la asignatura nos encontraremos con múltiples interrogantes Una de estas es por ejemplo ¿Qué es un material inteligente? La respuesta a esta y demás interrogantes las encontraremos durante el desarrollo de la asignatura Bienvenidos ¿Qué es un material inteligente?